Bueno Marcelo, estamos en esta sede del Rotary Club de Paso del Rey para llevar adelante lo que tiene que ver con la vida institucional de esta comisión, que es muy importante porque sigue siendo vital. Exactamente, hoy estamos haciendo la tercera asamblea de la comisión donde evaluamos el trabajo del año y proyectamos el año que viene y sumamos nueva gente, esperamos. Entonces hemos convocado a toda la comunidad para que se acerque a esta reunión para que dentro de un ratito, a las 5 de la tarde, estemos analizando la memoria del año pasado evaluando lo que se hizo y viendo qué se puede hacer para el año que viene y esperemos que algún amigo más se sume a participar activamente en la comisión. Hace unos días atrás hablábamos por los 160 años de Moreno, es un año importante. Es muy importante, es un año que la comisión va a tener un trabajo fuerte no solamente con los 160 años de Moreno sino también con la Semana de Molina Campos que estamos ya empezando a preparar. Noviembre, ¿no? En noviembre, del 10 al 16 de noviembre, la Semana de Molina Campos y este año con el museo abierto, así que mucho más hermoso todo. Así que bueno, estamos trabajando y bueno, y surgirán seguramente nuevas ideas, nuevos proyectos de hoy, de la reunión de hoy, ¿no? Bueno, Marvina, ¿están contentos? Estamos felices porque se cumplieron muchos objetivos, así que invitamos a toda la comunidad morenense a que se acerque para seguir con nosotros, porque esto tiene que seguir, ¿sí? Sí, porque es la memoria y la vida pasada de Moreno. Es así, hay que cuidarlo, amarlo y generar amor para que todo resulte bien. En tu caso particular, ¿por qué te sumaste? Y porque quiero a Moreno y quiero seguir, me gusta. Por ejemplo, lo que pasó con el Museo Florencio Molina Campos es maravilloso y como esto podemos hacer miles de cosas. Hay que guardar esa memoria. Sí, por supuesto que hay que guardarla y también seguir investigando. Hay muchas historias en Moreno que no se conocen. Hay muchísimas historias en Moreno y en la parte periférica también hay historias que hay que relevarlas, estudiarlas, analizarlas. Uno muchas veces dice Moreno y piensa en los alrededores inmediatos de la estación. La vida en los barrios es muy rica. Es muy rica. Por ejemplo, la del barrio San José, que según data es de 1864-65. Y hay familias que había colectividad portuguesa, alemana, española, italiana, polaca. Eso está lindo. La escuela número 13 que empezó con un furgón. Eso está bueno, investigar las postas que había de gente que venía y se higienizaba en la zona donde estaba hoy la terminal de Ómnibus y se iban después para el Alto Perú. Hay mucho, Daniel, para recorrer. Sí, la verdad que acá colaborando con Marcelo Argentino, especialmente en el tema de prensa. ¿Y por qué me sumo? Porque quiero también, como dicen los compañeros a Moreno, que Molina Campo está relacionado con la naturaleza que tenemos acá. Casi un estudio antropológico, podríamos decir, de mostrar el campo, mostrar nuestros gauchos, los rostros de nuestros paisanos y nuestros paisajes, especialmente de los Robles, allí cerca donde vivió él también. Y en defensa también de la riqueza natural que tiene Moreno, turística, para que invitar a todos a venir a visitarnos. A ver, y también lo cultural, que es algo que te toca de cerca vos. Sí, sí, desde ya que, bueno, yo soy profesor de literatura, también me dediqué a teatro y hay obras que estamos representando que también un poquito apoyan todo lo nacional y lo criollo. Recuerdo Babilonia o El Guapo y la Gorda, bueno, son comedias nuestras, propias de aquí, de nuestra tierra. No te pregunté a vos por qué te subaste a la comisión. Porque me interesa recabar toda la información institucional de lo que es nuestro país chico, Moreno. En tu caso, Pastor, ¿por qué te subaste? Bien, nosotros ya hace varios años estamos prestando servicio a la comunidad a través de actividades como reforestación, el cuidado y la restauración de lugares históricos a través del programa Manos que Ayudan de la Iglesia de Jesucristo. Y en la comisión encontré un espacio con muy buena gente que además todos pertenecemos a diferentes quizás pensamientos e ideologías, pero que estamos juntos con un solo propósito que es poder demostrar amor y dar a conocer todo lo bueno que tiene Moreno para la comunidad. En tu caso, has contribuido, digo, grandemente en los últimos años con la bandera de Moreno. La verdad que me siento muy feliz. Tuve la oportunidad de participar en esta elección de una bandera para el municipio y, bueno, creo que traté de reflejar en ese símbolo todas las experiencias que tuve en estos años aquí en nuestro amado partido de Moreno. Marcelo, para ir cerrando esta nota, digo, estas personas que te acompañan representan la diversidad de creencias... La riqueza de Moreno, lo rico que tiene Moreno. Justamente lo importante de esta comisión es que es para todos, acá no hay ningún excluido, todos pueden venir y ser parte de la comisión y queremos que sean parte de la comisión. Nos interesa que cuanto más miradas haya, mejor, mejor el aporte, la crítica, la mirada diferente, es lo que hace que esto crezca. Todos nosotros nos estuvimos conociendo, trabajando juntos y realmente ha sido hermoso el trabajo de este año. Eso se ha sumado hace un año justamente a la asamblea anterior y, bueno, Leonardo viene de antes, pero los que estábamos antes y los que se fueron sumando nos amalgamamos de tal manera que el trabajo va creciendo y esperemos que, bueno, siga creciendo mucho más y se sume mucha más gente. Fue bueno, mismo, no hay nadie que no sea llamado a sumarse a esta comisión. Ningún vecino de Moreno, o no de Moreno, pero que le ame Moreno, no tiene un espacio canado en este lugar. Así que lo esperamos a todos, por supuesto. Claro, porque circunstancialmente alguno se puede haber ido de Moreno. Esto puede haber gente que esté viviendo en otro lado, o gente que haya tenido quintas en Moreno, por ejemplo, o gente que tenga familiares de Moreno, o hasta tiene un origen en Moreno, pero que hoy viva en Europa inclusive, pero que quiera Moreno y pueda aportar cosas, datos, información, como dice Alfredo, que haya una información que nosotros no tenemos y, bueno, hay que generarla. Bueno, es un trabajo no solamente de preservar lo que tenemos, promover la cultura, generar conciencia de la presentación del patrimonio, sino también de investigar lo que pasa en Moreno. Y cuanto más investigadores, más gente se sume, mejor va a ser. Aquellos que estén interesados también en la nota dicen, bueno, me quiero sumar, lo que te pregunto siempre, ¿cómo se ponen en contacto con ustedes? Nosotros nos estamos reuniendo, ahora tenemos un espacio físico que es la parlamentaria del Consejo Liberante, atrás del Consejo, todos los segundos viernes de cada mes, la reunión abierta para todos los que se interesen sumar a la reunión de comisión y ahí, bueno, intercambiar ideas, propuestas y sumarse a las subcomisiones que figuran. ¿A partir de qué hora se reúnen? Las 18 horas, todos los segundos viernes de cada mes, en parlamentarias, con AP 51, detrás del Consejo Liberal. ¿Y si no, redes sociales? Sí, las redes sociales que están en, vosotros podés decir más las chicas. Sí, promoción, investigación de cultura Moreno. Sí, seguramente cuando le ponen en el buscador le va a aparecer. Sí, sí. Están todos invitados, sin importar de edades, nada. Por supuesto, todos, todos. Cuanto más gente haya, mejor, más felices nosotros. Porque como contó Alfredo, hay historias que por ahí son del barrio particular que no se conocen. No, no, por supuesto, desde ya. Desde ya, nadie conoce todo lo que pasa en Moreno. Así que bueno, bienvenido a aquellos que se quieran sumar. ¡Gracias!